Es el padre de mi hijo. No le someteré a tal humillación. Darnley está maldito. Es inofensivo. No es cierto. Aún conspira para quitaros la corona. Mis hombres lo oyeron. Hablaba de regicidio. ¿Habéis comandado ejércitos contra ejércitos? ¿Y ahora teméis a un único hombre? No he dicho que lo tema. ¿Y por qué abogáis por el divorcio? Porque juré defender vuestra seguridad. ¿Con que sí lo teméis? ¿Con que sí lo teméis?